4 y 7 minutos de la tarde, arrancamos nuestro programa, en seguida estaremos en directo en la organización Entre Pinos, donde ya les hemos avanzado al inicio de este programa que se está produciendo un incendio en este momento, separando prácticamente la carretera el incendio de las casas, con la gente preocupada, pero mientras tenemos imágenes en directo de esa situación, vamos con el desarrollo habitual del programa, porque esto no deja de ser un programa de deportes. Marina. Hola, ¿qué tal Manolo? Pues sí, además tenemos imágenes interesantes que mostraran nuestros telespectadores, sin duda la imagen de la jornada, vamos a arrancar por ella, se daba este sábado, por la mañana en el Polideportivo de la Huerta del Rey, se lo contamos la semana anterior, se disputaba un amistoso entre el Recoletas, luego vemos esa crónica también, y Cuenca, pero lo más destacado de ese partido era que precisamente volvía a contar con públicos, eso sí, mucho menos y con medidas de seguridad. Ya está aquí ese calor abrasador tan nuestro. Porque el calor, mejor donde tiene que estar. Aluminio desarrollo. Ya está aquí ese calor abrasador tan nuestro. Porque el calor, mejor donde tiene que estar. Aluminio se arroyó. Vaya si estamos teniendo calor abrasador, sí, la verdad es que sí. En fin, parece que esta semana bajan las temperaturas, nos va a dar una tregua. Incluso dicen que mañana puede llover. Qué bien, qué respiro después de los 39 graditos que estamos teniendo en los últimos días. Bueno, vamos a hablar enseguida ya de deporte. Vamos a viajar 7 horas hacia atrás. Nos vamos hasta México. Ascensores Zener ofrece a sus clientes soluciones de altura. Fabricación, montaje y mantenimiento de ascensores, elevadores, rampas y escaleras. Rehabilitaciones y modernizaciones. Diseños únicos adaptados a cada espacio. Ascensores Zener, una empresa innovadora de Valladolid que presta servicios en toda España. Y aquí son las 4 y 10 de la tarde. En México son las 9 y 10 de la mañana. Así que vamos a agradecer especialmente a nuestro compañero Diego Armando Medina de TUDN que nos atienda en directo porque queremos saber qué se dice allí del fichaje de Estefan Medina por el Real Valladolid. Si como parece en las últimas horas se ha podido o no enfriar. Qué dice allí la prensa, qué dice allí la afición. En definitiva, cómo está la situación. Diego Armando, compañero, buenos días para ti. Hola, saludos, buenos días por acá, buenas tardes por allá en Valladolid. Bueno, primero en el tema del clima, pues no tendría problema Estefan Medina, ¿no? Acá estamos igual entre 36 hasta 40 grados a estas alturas en Monterrey, México. Pero bueno, empecemos y vamos directo con lo que suena por acá con Estefan Medina y la posibilidad de salir allá a España con el Valladolid. La realidad es que llegó una primera oferta muy baja por parte de la gente de Valladolid. Estamos hablando en dólares, que es lo que acá se maneja. Dos millones de dólares han ofrecido por el lateral colombiano. Muy, pero muy lejos de las aspiraciones que podría tener Monterrey si lo quisiese vender. Que no es el caso, ese es el tema. Entra en planes de rayados, Monterrey no tiene un reemplazo para Estefan Medina y por eso ha dicho, no lo vendo. La cláusula de rescisión es de 10 millones de dólares. Habló Estefan Medina con el propio presidente del club, Julio Davino, externándole que él sí quiere estar con esa posibilidad de ir a España. Y bueno, lo escucharon y le dijeron, perfecto Estefan, hagamos un esfuerzo. Pero entonces tráeme una oferta a mi oficina decente, que por lo menos se pueda acercar a algo de la cláusula de rescisión. Que nos haga pensar, dudar y ya podemos negociar con la gente del Valladolid. Lamentablemente para Estefan, la segunda oferta, la información que tenemos por acá, se aumentó, pero solo aumentó 500 mil dólares. 2.5 millones de dólares. Es algo que acá está, insisto, muy lejos de que el Monterrey pueda aceptar una negociación por esa cantidad. Y hay una promesa por parte de la gente de Valladolid, al menos lo que nos hemos enterado por fuentes muy allegadas y muy dentro del club rayados, que esta semana podría haber una tercera oferta. Ahora, vamos a ver si pueden ofertar un poco más, aumentar la cantidad o si tal vez hay alguna opción de algún intercambio de algún futbolista que pueda llamar la atención para la gente de Rayados y que hagan pensar realmente una posibilidad de que Estefan pueda ir a Valladolid. Hola Diego, buenas tardes. Soy Marina, compañera de Manolo aquí en Valladolid. Hola Marina. Buenas tardes. Mira, pues al respecto un poco de esa tercera oferta, quería preguntarte precisamente por una cantidad en concreto. Aquí en España se lanzan incluso cifras que rondarían los 3 millones y medio de euros, la última y definitiva oferta que podría hacerle el Real Valladolid a Monterrey al respecto de Estefan Medina. Hay un poquito ya por ahí por aprovechar. ¿Hay más equipos de la Liga Española que se han podido sumar al interés del lateral, a raíz del interés que ha despertado en Valladolid? Mira, la verdad Marina que si esa fuese la oferta final o esa tercera oferta en dólares más o menos haciendo la conversión, estamos hablando de poco más de 4, ¿no? Cerca de 4.5 millones de dólares. Yo les voy a ser bien sincero, tengo poco más de 10 años siguiendo a los rayados del Monterrey casi, casi diario. Yo conozco de pieza a cabeza a la institución, a los presidentes, a los dueños y hoy les puedo decir que si por Estefan Medina no llega una oferta igual o mayor de por lo menos 7 millones de dólares, no lo van a soltar. Porque Monterrey en su momento, en el 2014, hizo un esfuerzo muy fuerte por traer a Estefan Medina, lo trajo muy joven a la institución hace 6 años, en su momento pagó 3.5 millones de dólares en el 2014. Hoy el Monterrey no es un equipo acá, para que se den una idea, el Monterrey es el Paris Saint-Germain de México. Tiene mucho dinero, es el más rico, tiene la plantilla más cara de la Liga MX. Es el último campeón de Liga, último campeón de CONCACAF, está en la final de Copa, el negocio del Monterrey no es vender jugadores. Entonces, si no le llegan con esa cantidad, por más que Estefan Medina ya haya hablado con ellos, no van a soltar al colombiano. Y al menos de Estefan, Marina, no ha sonado alguna otra opción, otra posibilidad. Digo, Estefan también entiende que tal vez es su última posibilidad, ya está en 29 años y es muy distinto, por ejemplo, César Montes, que sí han sonado otros equipos como el Sevilla y el Valencia, pero con Estefan Medina no. Y quería preguntarte también, Diego, la afición al respecto se ha pronunciado, ¿qué opina la afición de perder a un jugador que allí, por lo que hemos visto, hemos podido comprobar, es bastante querido? Sí, 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 totalmente, Manolo. La gente, además, que lo quiere y lo valora mucho. Insisto, Monterrey no tiene un reemplazo. Estefan Medina se ha convertido, me atrevo a decir, en el mejor lateral derecho de la Liga MX. Está entre él y el Chaca Rodríguez, un mexicano que juega en Tigres. Entre ellos dos, Estefan Medina, de ser un central, se convirtió en un lateral hace un par de años y es muy valorado por el técnico, por la institución, por los directivos y por la afición. Entonces, por eso es el precio que le ponen y por eso incluso el Monterrey dice, hoy no lo vendo, me quedo sin Estefan y se descobija muchísimo el equipo. Entonces, los mismos aficionados esperan que se pueda quedar Estefan Medina a cumplir su contrato con el Monterrey. Bueno, pues, entonces, yo me quedo sobre todo con esa cantidad que ha dado Diego de los 7 millones de dólares. Hablaríamos de unos 6 millones, no, unos 5 millones y medio, 6 millones de euros aproximadamente. Yo creo que manejando las cifras que se manejan aquí en el Real Valladolid es una cantidad altísima. Entonces, pues, por ahí podría romperse el acuerdo si no se baja esa cantidad por parte del equipo mexicano. Quizás sea lo más negativo para todos. Y, abundando un poco en eso que dice Marina, no sé si el club ha puesto, digamos, una fecha límite para que tampoco estén mareando al jugador o muy pendiente de todo esto. Pues, miren, si a tal fecha no se ha llegado a un acuerdo, el chico se va a quedar y ya está. Mira que no hay una fecha porque al final le cuentas al Monterrey y dice, a ver, nosotros si nos pagan la cláusula de rescisión puede venir el último día, que es el 5 de septiembre, que se cierran los fichaques y se va, porque hoy no lo tengo en venta. Y es que, a ver, las cantidades están tan altas porque, nada más poniendo un poquito en contexto a todo el público, el equipo de rayados del Monterrey ha pagado, imagínense usted, por Rodolfo Pizarro, un mexicano, a la Chivas, 15 millones de dólares. En eso lo compró, que hoy Rodolfo ya está en la MLS, con el Inter Miami. Pagó al Independiente de Argentina por Maximiliano Mesa, mundialista en Rusia, 2018, otros 15 millones de dólares. O sea, el Monterrey ha gastado muchísimo por el colombiano Avilés Hurtado, 9 millones de dólares. Y así puedo seguir una lista de cantidades que ha pagado el Monterrey. Y dice, a ver, si a mí me cuesta muchísimo ir por jugadores, por figuras, y por eso hoy tengo el plantel más caro del fútbol mexicano, no puedo yo regalar hoy mis jugadores. No estoy en el negocio de estar vendiendo futbolistas. Es la gran diferencia de que hoy Estefan juegue en rayados y tal vez si hoy estuviera en otro equipo, pues muy probablemente ya se hubiera ido y hubieran tomado la decisión de aceptar la oferta del Valladolid. Claro, el club, lógicamente, y lo entendemos, se tiene que hacer respetar, es evidente. El problema es que la capacidad económica del Real Valladolid, saliendo de la deuda que este año acaba de dejar a cero, no le permite alegrías y, bueno, pues quizá ha querido tocar un palo que se le va a escapar en lo económico. Digo, Armando Medina, compañero desde México, muchas gracias por la atención, por haber estado con nosotros y contarnos al detalle todos los datos que por allí se manejan respecto a Estefan Medina. Cualquier cosa que necesites de Valladolid, aquí estamos. No, hombre, muchas gracias. Un abrazo para todos ustedes allá, en la madre patria. Un abrazo. Diego Armando Medina, compañero de Tudibu de N Sport, para en este momento directo en la 8 de Valladolid. Bueno, pues en un segundo vamos a estar también con otro compañero desde allí que ha visto jugar al futbolista, con Nacho García, nuestro compañero, que además tiene una anécdota bastante importante para tener en cuenta en cuanto al perfil del jugador, para conocerlo. Pero antes nos vamos a ir ahora sí ya en directo. Estábamos esperando porque nuestro compañero había viajado hasta la zona de Entre Pinos, donde se estaba produciendo un incendio en la urbanización y, bueno, pues habíamos buscado un emplazamiento, le han hecho mover por seguridad la cámara, se ha tenido que desplazar a otro sitio y hemos tardado un poquito más. Pero bueno, estamos escuchando incluso de fondo el helicóptero cómo se está trabajando en las labores de extinción de ese incendio que se declaraba hace aproximadamente 45 o 50 minutos, un poquito más quizá, en la urbanización de Entre Pinos. Como digo, el Pinar y la urbanización, el incendio y la urbanización, está separada únicamente por la carretera. De ahí que los vecinos hayan salido de sus casas con cierta preocupación. Y además algunos, incluso por lo que nos dicen, han cogido el coche y se han venido para Valladolid ante el temor de que se pueda cortar la carretera porque es la única que tienen de acceso. Momentáneamente se salen de ahí y luego cuando todo se calme poder volver a casa. Afortunadamente vemos que ahí ya solo quedan rescoldos, que esa zona ya ha sido extinguida. Supongo que nuestro compañero Jorge nos va a ofrecer un plano ahora también de la carretera, de la urbanización, un poco que veamos como referencia. Pero bueno, vemos que efectivamente el helicóptero que tiene afortunadamente el río al lado para poder recargar el agua, todo perfecto. Así que, bueno, pues... Un poco hablando del origen de este fuego, según llegan las primeras informaciones, habría sido originado en una serie de rastrojos, lógicamente en esta zona, con el elevado calor, una zona de monte, de hierba absolutamente seca, pues habría sido, bueno, las primeras informaciones, así lo dicen uno de los... El origen, mejor dicho, de este incendio que ahora los bomberos del Ayuntamiento de Valladolid intentan apagar. Pues sí, ahí estamos viendo esa carretera de acceso a la urbanización. Justo ahí a la derecha está el colegio y nada más pasar el colegio, las casas, y ya ven como la carretera ha hecho prácticamente de cortafuegos para evitar que el incendio progrese y parece, a tenor de lo que vemos, que el incendio en cuanto a la cercanía de las casas está controlado y, de momento, pues por ahí parece que ha disminuido el peligro. De hecho, la carretera, como ven, no se ha cortado, continúa estando abierta al tráfico. Quizá dentro del Pinar a lo mejor haya más combustión, pero de momento, por lo que vemos, parece que todo está tranquilo. En la urbanización en la que se ha instalado Ronaldo, el presidente del Real Valladolid... Que no está aquí ahora mismo. Que no está aquí, pero iba a decir que se está poniendo de moda entre el cocodrilo y esto de hoy. Sí, 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 no ha traído buenas noticias en este sentido, pero bueno, no está aquí Ronaldo ahora. Bueno, pues nada, en principio, tranquilidad para todos los que nos están viendo. Si hubiera alguna otra cuestión en directo que contarles, alguna información que darles, por supuesto, en el tramo en el que dura este programa, iba a decir partido, este programa se lo ofreceremos, se lo transmitiremos, pero como digo, al menos estas imágenes son más tranquilizadoras que las que veíamos al inicio del programa, más allá del humo y de ese ambiente denso que genera cualquier incendio forestal en la cercanía de las casas. Bueno, pues decía, nos vamos a volver también, en este caso hasta Miami, después de hablar con Diego Armando Medina y que nos contara cómo está la situación respecto al jugador, a Estefan Medina, cuál es el momento actual. Y ya parece claro el resumen, si el Valladolid no pone más dinero, no va a poder conseguir al jugador, pero queremos que Nacho García, que en su época de Binsports, bueno, pues comentó algunos partidos con las selecciones internacionales y en la de Colombia, pues pudo ver algún partido al jugador. Nacho, buenas tardes para aquí, buenos días desde allí. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, un placer como siempre. Hola. Bueno, pues tú has tenido la oportunidad de ver al jugador y más que un informe en sí del jugador, lo que me interesa que nos cuentes un poco es la anécdota que comentábamos el otro día, que también nos va a completar el perfil del futbolista. El otro día ya hablábamos un poco de las cuestiones más técnicas del jugador, también cómo es de personalidad. Bueno, pues un poco esto es lo que nos va a contar Nacho, que es una anécdota bastante interesante a tener en cuenta. Sí, mira, yo creo que si alguien escriba algún día una biografía sobre Estefan Medina, el título está clarísimo, tendría que llamarlo la tragedia del centenario, porque el centenario es el estadio donde juega como local la selección uruguaya. Esto fue el 10 de septiembre de 2013, era el proceso para clasificarse al Mundial de Brasil. Ahí tenía Estefan 21 añitos y iba convocado con Pekerman y le dio la oportunidad de jugar como titular en la derecha. Ahí sube a jugar Pablo Armero. Bueno, pues entonces ahí Estefan jugaba para Atlético Nacional, que entonces era el mejor equipo de Colombia. Era un chico con un futuro brillante, muy prometedor. Se hablaba incluso entonces de una posible llegada al fútbol europeo, que luego al final nunca se terminó de dar. Y ese partido de eliminatorias, como dicen por aquí, jugaban en el centenario de Montería, con la Uruguay de Suárez, de Cabán y de Godín, que son los mismos que ahora porque no han cambiado, pero que eran otros Godín, otro Cabán y otros Suárez. Eran en plenitud, digamos. Y entonces, claro, ahí como que se bloqueó. Medina, lo cierto es que Tabárez, el seleccionador uruguayo, que tonto no es, pues centró todo el ataque por esa banda izquierda de ellos, la derecha de Colombia. Y lo que pasó es que Estefan falló muchísimo. Le ganaron la espalda casi siempre. Falló, además, fue protagonista por sus fallos en los dos goles. Ese partido le acaba ganando Uruguay 2 a 0 y quedó señalado. Entonces, Peckerman, que la ha seleccionado colombiano por entonces, no le mató, es decir, no le sentó en el juego. De hecho, le puso como titular de nuevo en el siguiente partido. se jugaban dos partidos, en Montevideo con Uruguay y luego en Colombia, creo que fue Arranquilla, contra Chile. Y le pone titular también contra Chile. Entonces, otra generación también espectacular, aquella Chile, pues que fue campeona de América en varias ocasiones después, pues le volvió a pasar. Fue responsable no del primer gol, pero sí del segundo. Se le fue de la marca Alexis y luego en el tercer gol de Chile no es tanto responsable de su vida, pero también se resbala. Es decir, le salió todo fatal. Fueron unos días horribles para Estefan Medina. Y con todo y con eso, hubo cierta alegría porque ese partido contra Chile acaba 3-3 y se mete Colombia en el Mundial. O sea, imaginaos si no se hubiera metido en el Mundial Colombia. Eso llega a perder. Entonces, ¿qué pasa? Que desde entonces Peckerman no le convoca tan regularmente. Le convocó alguna vez, pero apenas jugaba y más que lo deportivo era la campaña que había a nivel de opinión pública contra él en Colombia. Es decir, prácticamente Estefan Medina era el enemigo público número uno de los aficionados del fútbol de Colombia que sabéis que son todos. Entonces, bueno, si le metía a Peckerman en la lista, pues era pregunta obligada ¿por qué lleva a Estefan Medina? Si después de la que lió y de la que hizo, entonces eso le mermó mucho. Yo creo que le ayudó bastante el irse a jugar a México porque salió de esa nube, ¿no? De esa nube de críticas constantes, de ese cuestionarle día tras día y le estabilizó como jugador. Y luego le ha cambiado la vida a Carlos Quirós. Es decir, ahora es un fijo de las listas de Colombia, es titular, juega, bueno, no tiene nada que ver con lo que os he contado, evidentemente, y eso ha recuperado la confianza. Es un jugador fundamental de la selección cafetera y bueno, pues evidentemente, por ahí, por ese camino y de la mano de Quirós ha conseguido ganarse de nuevo el favor de la opinión pública. Que en el caso de la prensa en Colombia, pues pasa un poco como en España, como en México, que como te pongan la etiqueta lo tienes muy difícil para quitártela. Este chico se la ha quitado y eso creo que es un gesto, es un dato importante. Es decir, que lo pasó mal pero ha remontado. Ha remontado. Nacho, yo quería hacerte una pregunta porque se habla mucho y tú que llevas ahí más tiempo y le has seguido, se lleva hablando mucho en estos días pues del interés del Real Valladolid, lógicamente, pero mi pregunta es ¿por qué no ha tenido la oportunidad en sus 29 años que tiene ya Estefan Medina de dar el salto a Europa antes? No ha habido ningún club obviamente que haya apostado por él tan bueno como es, esas buenas expectativas que ha generado desde un principio. Yo creo que le juega muy en contra a lo que os he contado. Como os digo, hasta que llega ese día del partido en el centenario es un nombre pues el típico chico de 20-21 años porque entonces tenía 21 que es un proyecto para ir a jugar a Europa. A raíz de eso yo creo que queda marcado queda marcado en todos los sentidos también en esto. Y luego hay otro aspecto importante que yo creo que también hay que destacarlo es dos opiniones no es información y es que en México se paga muy bien. Es decir, de las ligas que hay en este lado del mundo México paga muy bien y a día de hoy ya que es la liga que mejor paga. Entonces, me imagino que no es un tema solamente económico pero si algún club europeo apostaba por él de repente es un club que no le puede a lo mejor dar una suma que Rayados sí le podía dar. Entonces, también me parece que es un factor que seguramente habrá influido pero vamos, como jugador yo creo que ahora para el Valladolid llega en plenitud llega con 28 años si llega. Es muy buen lateral derecho se suelta mucho en ataque es muy completo técnicamente centra muy bien desde la banda y luego en lo que le toca que es defender pues es buen defensor pese a aquello que os he contado es buen defensor es polivalente porque puede jugar de lateral puede jugar de central y bueno la única duda que a mí me queda con este tipo de jugadores siempre lo digo en el caso de Estefan Medina es y aquí se enfadan mucho cuando lo digo en los programas se enfadan pero es verdad la adaptación a Europa es otra velocidad de juego es otro físico y respeto a México es verdad está claro claro, claro o sea, eso es así yo creo que la ayuda el hecho de haber estado con ahora con Colombia el nivel de la selección colombiana es muy alto es decir el 90% de los jugadores juegan por no decir casi todos de los titulares juegan en Europa es decir que prácticamente jugar con Colombia es jugar en Europa pero luego tienes que meterte en el día a día entrenar no sé son muchas cosas muy bien Nacho muchas gracias como siempre que vaya todo bien un abrazo un abrazo grande cuidaros mucho adiós bueno pues dejamos ya las conexiones con el otro lado del Atlántico hemos hablado de Estefan Medina de la posibilidad de que venga parece que se ha alejado en torno o basándonos en lo que nos han contado desde allí desde México de un periodista que sigue a Rayados de Monterrey y bueno pues tenemos que seguir hablando de la actualidad de aquí se habló del final de la campaña del Real Valladolid de su buen rendimiento físico entre otras cosas por haber disfrutado de una cámara hiperbárica la única que hay en Castilla y León aquí en Valladolid para ayudar a recuperar mejor del cansancio de la acumulación de partidos y de los esfuerzos bueno pues esta es la cámara la famosa cámara hiperbárica parece una cápsula espacial como las películas cuando sale submarinismo lo de meterse en esas cápsulas bajo el agua y demás pero en esta cámara hiperbárica se ha gestado parte de la permanencia del Real Valladolid en primera división es una ayudita que bueno pues que a la vista está que les ha venido muy bien debido al poco tiempo de recuperación entre partidos en este final de liga los médicos del Pucela decidieron recurrir a ella para aliviar la carga de los jugadores algunos como Joaquín no parecían muy convencidos era el que con más recelo miraba a la cámara por eso de meterse ahí dentro aunque al Andaluz no le fue nada mal después de utilizarla al día siguiente fue el que metió el gol contra el Alavés estaba súper contento el funcionamiento de la cámara hiperbárica es sencillo nosotros estamos respirando en el aire ahora mismo aquí alrededor de un 21% de oxígeno entonces la cámara hiperbárica lo que es es una instancia donde nosotros metemos introducimos solamente oxígeno y llegamos a conseguir un 98 un 99% de oxígeno puro y no se utiliza solamente en el deporte también ayuda a paliar los efectos de la radioterapia o a tratar la fibromialgia noto que el cuerpo está más suelto como despegar como que te hace la burbuja y ves como más claridad a la hora de hacer las cosas y de sentir esta de Valladolid es la única unidad de medicina hiperbárica que hay en Castilla y León bueno ahora seguimos hablando de más jugadores de fechas para la vuelta al entrenamiento pero antes bueno pues manifestar o mostrar una imagen que ya os hemos enseñado en el informativo el estadio José Zorrilla que continúa trabajando evolucionando hacia la modernidad y en este caso pues los focos también están siendo objeto de cambio ya esos antiguos focos incandescentes han dejado de estar y en los últimos días se está procediendo a cambiar por focos LED toda la instalación del estadio José Zorrilla lo que va a permitir que haya más cantidad de luz que la luz sea más uniforme y que todo ello redunde en la transmisión televisiva que necesita mucho consumo de luz mucha generación de luz para el HD y sobre todo para el 4K cuando llegue y bueno pues todo se está montando con tecnología de Valladolid porque son focos diseñados creados aquí en Valladolid montados por una empresa de Valladolid y bueno pues como vemos el estadio José Zorrilla ya en las torretas y también en la tribuna en el anillo que supone la cubierta pues se están montando todos estos focos que se van a estrenar imaginamos ya para cuando arranque la competición que ojalá sea el 12 de septiembre ya veremos pero de momento Zorrilla sigue evolucionando hacia la modernidad y ahora sí ahora vamos a hablar de la vuelta a los entrenamientos está fijada para el próximo jueves falta que el Real Valladolid y Marina confirme algo que el transor si lo diré el transor turco ha avanzado o ha hecho oficial complicado el nombre la cesión de Steven Plaza para las dos próximas temporadas por tanto no va a estar en el estreno el jueves de la nueva temporada pretemporada efectivamente por temas burocráticos tal y como informan desde Turquía no se ha hecho oficial esa cesión del ecuatoriano a este equipo turco para las dos próximas temporadas incluso con opción de compra veremoslas bueno pues hasta donde alcanza digamos esta salida inminente mientras tanto el Real Valladolid que vuelve a los entrenamientos efectivamente en la tarde del jueves a las 6 y media están citados todos los futbolistas los 31 con los que ahora mismo cuenta Sergio González en los anexos antes durante el miércoles se van a llevar a cabo lógicamente estas imágenes que estamos viendo tareas de desinfección y también los futbolistas y el cuerpo técnico que van a tener que pasar lógicamente nuevamente por esos test PCR por esas pruebas pues para que detectan que todo está bien que no hay casos positivos si se los hubiera pues se les aislaría es un procedimiento que se va a llevar a cabo también durante la próxima temporada también en esa nota de prensa del Real Valladolid en la que se establecen los primeros entrenamientos de mañana y tarde el viernes, sábado por lo menos hasta el fin de semana se deja bien claro que por orden de la liga van a seguir siendo a puerta cerrada no se permite la entrada de gente de aficionados tampoco de prensa en los entrenamientos es una pena porque los aficionados aprovechaban estos primeros días de pretemporada antes del estás veraniego pues para ver a los futbolistas eso sí desde el club nos dicen que van a intentar por lo menos que las presentaciones sean presenciales o que pueda haber prensa gráfica a modo presencial pero la liga es muy estricta con estos temas y no vamos a poder estar en esos entrenamientos de momento bueno por cierto destacar que Miguel de la Fuente está citado para incorporarse con el primer equipo al entrenamiento del jueves porque el filial va a volver a entrenar la próxima semana el día 19 pero les podemos anunciar les confirmamos de hecho aquí en la 8 de Valladolid que Miguel está citado con el primer equipo lo digo para que estemos pendientes si el chico va si no va teniendo en cuenta que le queda un año del contrato que no ha querido renovar y que desde su agencia de representación le están queriendo colocar fuera de Valladolid pues no sé si van a ser capaces de atreverse a dar una vuelta de tuerca más o van a respetar el contrato que te he firmado y el chaval va a ir a jugar viendo cómo van las cosas no sé yo estoy con la mosca detrás de la oreja ojalá me equivoque y el chico se presente y todo vaya bien veremos porque va para largo también esto rápidamente vamos a hablar del Promesas precisamente que arranca el día 19 hoy también lo ha confirmado el club el miércoles 19 a las 9 de la mañana en las instalaciones de Zaratán en esas instalaciones del plantillo donde habitualmente ya entrenaban en estas últimas semanas los de Javi Baraja están citados pues para iniciar la pretemporada terminaron la anterior el 19 de julio recordarán en ese partido eliminatorio ante ese que estamos viendo ante el Barça B desde entonces se han producido novedades en la plantilla por ejemplo la cesión de Víctor García la semana pasada al Sabadell la renovación de Samu Pérez como tercer portero ya del primer equipo de Pablo del media punta el interés de la Ponferradina veremos si se hace oficial o no en Carlos Doncel uno de los jugadores que más ha destacado esta pasada temporada la salida de Raúl Lavarro bueno va a haber novedades también ya nos lo dijo aquí hace un par de semanas Javi Baraja en esa plantilla del Promes que está un buen rendimiento dado este último año y veremos a ver cuándo y de qué manera comienzan las temporadas en estas categorías porque hoy ha habido una reunión precisamente por parte de la federación para intentar determinar que de la segunda ve hacia abajo a ver cómo se establecen los protocolos en muchas cuestiones que esa es otra ese es el problema sí esta mañana o mediodía a la una se celebraba una reunión en la Federación Española de Fútbol pero una reunión un tanto polémica porque la AFE el sindicato de futbolistas había pedido por escrito estar en esa reunión a la que no había sido convocado y según la AFE ni siquiera les han contestado a esa carta que enviaron con lo cual se sienten discriminados y están diciendo que cómo se va a decidir el futuro de una competición sin contar con los que compiten no les falta razón por su parte la Federación ha emitido un comunicado en torno a las cuatro menos cuarto tres y media de la tarde en el que bueno pues lo que vienen a decir es que no van a decidir ellos que abogan porque haya un plan avalado por los poderes públicos para iniciar las competiciones y que la Federación Territorial de cada lugar van a tener que concretar con las autoridades deportivas de su comunidad los requisitos para empezar las competiciones de las que tienen autorizadas bajo sus competencias vamos a pasar el marrón claro pero aquí podemos tener un problema imaginen ustedes hablo en genérico esto es una hipótesis que Castilla y León dice que de momento no se empieza y Galicia dice que sí y Extremadura que ya veremos cómo hacen los grupos de segunda B si esto es así si no hay un plan director nacional y todo depende de las autonomías pues a lo mejor tal y como están ahora mismo en Aragón pues Aragón dice que en Anay y que ya veremos en enero o en Castilla y León que estamos mal también pues eso digo o en Castilla y León y a lo mejor en Galicia que dicen que están mejor pues ellos dicen que juegan o claro es que esto a mí me parece un poco lavarse las manos sinceramente y los clubes necesitan hacer campañas de abonados porque estos sí viven de sus abonados necesitan tener unas certezas para sus patrocinadores necesitan hacer una serie de contratos muchos ya están hechos tienen que tener certezas de quién va a ayudar en esos contratos y la federación va a cumplir los pactos prometidos la pasada temporada entre otras cosas que no iba a haber el cobro de las fichas también está el fútbol sala el fútbol femenino en su primera y segunda división no solo en los de segunda vida y tercera y luego sobre todo saber que esto es algo que también tienen que decir en el fútbol profesional bueno en el fútbol profesional y en todos los deportes porque claro Javier Tebas con aquello de que es imposible que haya un contagio de cinco jugadores en ningún equipo salvo que haya una negligencia bueno pues al final la hubo el último día para más pero la hubo ¿qué va a pasar? porque nosotros siempre preguntamos ¿qué va a pasar si se produce algún positivo en algún equipo? y siempre decían es que es imposible no puede ocurrir ¿qué pasa si hay un positivo? por ejemplo en un deporte que no sea en el fútbol porque el fútbol tiene mucho dinero hacen test a diario 20.000 test a diario ¿qué pasa en el balomano o en el baloncesto si esto se produce igual? ¿qué pasa en estas categorías? ¿qué pasa en estas categorías? ustedes imagínense que el Atlético Torresillas mañana o el Parque Sol da positivo dos o tres jugadores aislamos a todo el equipo ¿quién le va a pagar los test para ver si los demás pueden estar o no en condiciones? es gente que trabaja si hay más jugadores les tienes que aislar y la competición continúa ¿podemos llegar a enero con partidos con equipos que han jugado siete partidos y otros que solo han jugado dos? ¿cómo se va a solucionar todo esto? es que esto no lo puede decidir arbitrariamente cada comunidad esto se tiene que decidir en un plan director desde el Consejo Superior de Deportes las federaciones españolas etcétera etcétera lo que sí que sí la verdad es que tienen un marrón muy importante hacia adelante y ahora se lo han trasladado a las territoriales territoriales pues también es que no tienen capacidad para organizar nada es una muy gorda lo que sí que ha dejado claro la federación en ese comunicado es que es absolutamente falso que hayan pospuesto el inicio de las competiciones a nivel genérico que ellos no lo han propuesto a partir de enero como se había comentado ya en varios medios de comunicación que esto bueno pues viene a decir algo así como que forma parte de una de bandas para orquestar desinformación y desinformar pero no va a comenzar en teoría o en principio no se pretende que comiencen las competiciones de segunda B hacia abajo a partir de enero pero claro visto lo visto y luego además hoy hemos sabido que por ejemplo en la CB hay varios clubes que presentan positivos 5 en el Fuenlabrada no sé que habrá en Fuenlabrada también pero nos hemos fijado en el Fuenlabrada porque es el equipo que entrena Paco García 5 positivos hoy en el Fuenlabrada de ACB en Canarias también creo en Canarias en Basconia en fin en varios clubes ¿cómo se soluciona esto? si empieza la competición y de repente imagínense que los 5 que han dado positivo hoy en el Fuenlabrada los dan a la jornada número 3 ¿qué hacemos con el Fuenlabrada? los apartamos de la competición los demás siguen jugando y ellos no ¿cuándo se recuperan esos partidos? todo esto se tiene que aclarar se tiene que especificar en un protocolo y la gente lo tiene que saber dejar esto a la libre decisión de cada uno pues podemos encontrarnos con un serio problema en fin dejemos esto aquí vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos con más cosas Ascensor Estener ofrece a sus clientes soluciones de altura fabricación montaje y mantenimiento de ascensores elevadores rampas y escaleras rehabilitaciones y modernizaciones diseños únicos adaptados a cada espacio Ascensor Estener una empresa innovadora de Valladolid que presta servicios en toda España Vive Experience Sport Club más de 17.000 metros cuadrados de instalaciones dedicadas al deporte sala fitness única en Valladolid con máquinas inteligentes de última generación actividades dirigidas para grupos y espacios de entrenamiento de varias disciplinas vive una experiencia única en Valladolid Vive Experience Sport Club Bueno, mientras continúa las labores de extinción en ese incendio de entre pinos los bomberos están trabajando en ello piden tranquilidad y sobre todo precaución si alguien tiene que acercarse por la zona también hay helicópteros bueno, todo parece que se está controlando y que no va a ir a más afortunadamente gracias a la gente que trabaja y que se dedica precisamente a ello vamos a hablar ahora de baloncesto adaptado en Silla de Ruedas también vamos a hablar del Ciudad de Valladolid lógicamente del Real Valladolid baloncesto que hay que acostumbrarse a decirlo poco a poco pero que vamos a hablar con José Antonio de Castro presidente del baloncesto en Silla de Ruedas de Valladolid ahora Fundación Aliados bienvenido José Antonio muchas gracias ¿qué tal? buenas tardes porque mucho tiempo Fundación Grupo Norte ahora es Fundación Aliados pues creo que 17 años llevamos ya con el nombre de Fundación Grupo Norte y desde esta temporada seremos Fundación Aliados y si todo se desarrolla como esperamos si va a estar todo en el aire claro lo decíamos ahora vosotros tampoco tenéis noticias de la federación ninguna lo último que sé es que estamos pendientes de una reunión del Consejo Superior de Deportes con nuestra federación para que haya un plan un protocolo pero ahora mismo está todo en el aire y desconocemos lo que va a ser en principio el calendario está fijado para empezar el 31 de octubre una liga de 12 equipos por primera vez en muchos años y con liga regular nada más pero eso es lo que hemos decidido los clubes todavía está pendiente de que se pueda llevar a cabo de aquí al 31 de octubre hay tiempo para que comience la temporada pero claro vosotros tenéis que planificar las pretemporadas fichajes etcétera si no tenéis una una serie de medidas al respecto de cómo se van a desarrollar los acontecimientos poco podéis hacer supongo nosotros lo que estamos haciendo es trabajar con una premisa y es que va a haber liga y va a haber con normalidad empezando el 31 de octubre para eso tenemos que contratar jugadores porque hemos perdido esta temporada 5 jugadores entre bajas y jugadores que se han decidido marchar y tenemos que cubrir esas bajas con otros jugadores lógicamente no les puedo decir que me esperen hasta el día 15 de septiembre si les vamos a firmar o no si vamos a empezar en octubre si vamos a empezar en noviembre si la liga puede retrasarse a enero que era otra de las opciones que había y claro todo eso tenemos que tenerlo claro a la hora de comprometernos porque lógicamente una vez que te comprometes tienes que tirar adelante todos los compromisos claro pero yo imagino la dificultad de esto de saber si lanzas o no una campaña de abonados en qué condiciones en nuestro caso la campaña de abonados es más bien simbólica igual que nosotros no tenemos el problema de la asistencia al público porque el público no paga por entrar a nuestros partidos es gratuita la entrada y los abonados pagan 20 euros al año que quiere decir que tampoco es una cantidad que fuese un problema no son nuestras vías de financiación si el patrocinador la fundación Aliados y lógicamente nosotros queremos también pues al margen de la seriedad necesaria queremos que nuestro patrocinador esté conforme con lo que hacemos claro no pero me refiero al hecho de saber aunque sea simbólico que la gente pueda ir o no puede ir al pabellón contar con ese apoyo claro diseñar una temporada mínimamente sobre todo plantilla es lo que necesitamos y que el tema de los desplazamientos del equipo lo tengamos sin problema que podamos utilizar las instalaciones sin problema a pesar de que tengamos que cumplir un protocolo pero al menos saber a qué atendernos yo creo que el mayor problema que tenemos ahora los clubes sobre todo los que no somos profesionales aunque en este deporte ya hay jugadores profesionales es que tenemos una incertidumbre de saber qué tenemos que hacer de aquí a un plazo máximo de un mes que es cuando en principio tenemos que empezar a recibir jugadores y cabe la posibilidad que en un mes en función de cómo esté claro esta situación sanitaria os den por anulada la temporada o aplazada no tenemos todavía esta semana queremos hacer una reunión de clubes para que también veamos el sentir de otros equipos de otras ciudades porque yo creo que este problema lo comentabas antes tú es una cuestión que está muy delegada en las comunidades autónomas es una competencia delegada al deporte y cada comunidad autónoma está siguiendo unas directrices tenemos que ponernos de acuerdo porque parece ser que la federación no lo va a hacer por nosotros pero una vez que tengamos al menos una visión global es cuando tendremos que decidir si vamos adelante si tenemos que esperar o buscar unas soluciones intermedias yo creo que siempre habrá posibilidad de llegar a acuerdos claro al final esto viene la bola rodando de arriba abajo de arriba abajo y claro para donde en el club y al final todo esto que hace incrementar el gasto del club porque al final da la impresión de que lo que las federaciones quieren es que si no lo paga la administración lo paguen los clubes pero que el protocolo sanitario es decir para que haya un equipo que viaje a otro sitio a jugar no tiene que pagar el equipo que vaya como en una burbuja pero que se lo paguen ellos que su pabellón sea una burbuja pero que se lo paguen ellos y como nos lo pagamos si no tenemos la posibilidad de salir a buscar patrocinadores al mercado porque no nos estáis dando ninguna certeza claro si ni siquiera sabemos qué PCRs hay que hacer si hay que hacer otro tipo de test y eso que lo tiene que pagar cuántas veces hay que hacerlo todo eso es una cuestión que incrementa mucho el presupuesto y sobre todo nosotros no tenemos tampoco posibilidades en el momento en el que sean unos extras que no vamos a poder acceder ¿cómo os ha afectado la irrupción de esta crisis sanitaria del COVID desde que me imagino en marzo como a todo el mundo se para el absolutamente todo? pues nosotros terminamos la liga se terminó la liga por acuerdo de los clubes y después porque la federación lo aprobó a falta de tres jornadas tres jornadas y la fase final que era en la Final Four que se debería disputar en la final de temporada y desde entonces pues lo que hicimos fue los jugadores se fueron marchando paulatinamente teníamos que tener la certeza de que se había concluido la temporada y desde entonces hemos trabajado sobre todo en nuestro caso por intentar conseguir una unidad de acción por parte de todos los clubes hemos conseguido que por primera vez por unanimidad hayamos aprobado cosas solo los clubes que era algo que no ocurría y a partir de ahí cuando hemos arreglado un poco el contexto general pues nos estamos centrando en buscar que tengamos una plantilla suficientemente competitiva para entrar también teníamos pendiente haber organizado aquí la Copa de Europa de Baloncesto y la Rueda que tuvimos que suspender y lógicamente eso también ha provocado un perjuicio al club y dices que ha habido jugadores lógicamente que se han tenido que ir ahora tenéis que plantear la próxima plantilla la plantilla de la próxima temporada ¿váis a tirar más gente de la zona precisamente por esta situación? No es fácil no es fácil tampoco mantenemos el grueso de los jugadores de Valladolid que eso es además política de club va a intentar que mantenga a todos los de casa pero lógicamente el mercado es tan corto y tenemos que salir fuera a buscar y bueno el problema es ese que tampoco sabemos si los jugadores van a poder volver sin problema por ejemplo tenemos dos argentinos que han renovado contrato con nosotros no sabemos cuándo van a poder entrar en España si tienen que guardar una cuarentena esas cosas son las que tenemos ahí pendientes y luego cerrarlo que bueno afortunadamente tenemos varias cosas vistas y a nuestra capacidad podemos permitirnoslo pero es que además los deportistas son personas quiero decir tienen su familia no es como el fútbol que a lo mejor los puedes aislar en el final de la pasada temporada y dices bueno es un mes les protege realmente es una bruja mira como están los de la NBA pero claro el día a día del deportista es que está con su familia va a hacer la compra lleva al niño al colegio al final es que esto es el día a día es así y puede surgir como están surgiendo de hecho casos en todos los deportes y van a seguir surgiendo y van a seguir surgiendo entonces si es que al final yo creo que tenemos que asumir que vamos a convivir un tiempo no sé si medio largo o corto con este virus y que lo que hay que hacer es ir poniendo pues tapando vías de agua parcelita aquí parcelita allá saltando este obstáculo de otra manera porque esto va a estar ahí es decir no vale nada cerrar los ojos y decir venga que pase no ganamos nada con decir no empiezo ahora y empiezo en enero si igual en enero estamos igual o peor yo creo que lo que hay que hacer es buscar soluciones el problema es que no tenemos ninguna certeza de lo que puede pasar creo que nadie en el mundo contaba que podía pasar algo así y que después de 6 meses todavía no tenemos claro que va a pasar en el momento en el que supiéramos pues va a haber una vacuna dentro de 6 meses de un año podríamos organizarnos pero así ahora mismo yo creo que no se trata de ser valiente o no no se trata de ser echado para adelante o no se trata de intentar ir poniendo medidas concretas y procurar a corto plazo porque estamos expuestos todos yo creo que eso está claro no no bueno voy a matizar un poco creo que se ha entendido o sea no estoy diciendo que abramos los pabellones y los campos de fútbol así a la ligera ojo no se trata de eso estoy diciendo las competiciones hay que adaptarse estoy hablando de que se abran o se organizan las competiciones y que a esta gente a todos se les dé un protocolo de actuación tiene que haber expertos y si no se les contrata que para eso están en las federaciones en el gobierno en todas partes para ver de qué manera se puede minimizar los riesgos igual que no se puede volver a parar la economía el deporte de salud tampoco creo que se tenga que parar el deporte ya hablaremos del deporte escolar a ver qué pasa cómo hacemos a la vuelta de los colegios los niños tienen que hacer deporte de la manera que sea como se pueda con todas las garantías pues si puede ser en menos tiempo o en menos ocupación o menos frecuencia o con mascarilla de la manera que sea y eso lo tienen que decir lógicamente los que saben no estoy diciendo lo quiero matizar para que nadie lo malinterprete abrir estadios y abrir pabellones que no se trata de eso lo estoy diciendo es poner en marcha las competiciones y luego ya veremos si paulatinamente se puede o no se puede ir incorporando gente poco a poco un tanto por ciento si se puede y si no se puede pues no se puede pero esto hay que moverlo Yo estoy de acuerdo completamente se trata de que intentemos afrontarlo con positivismo que se pueda organizar cada club para participar en una competición y que luego todo lo que vaya viniendo lo vayamos lo vayamos intentando acoplar o solucionar por ejemplo si tenemos un partido de un fin de semana y en un sitio concreto no se puede viajar porque imagínate que hay un confinamiento local y nos toca jugar en Getafe y Getafe no nos dejan entrar en el pabellón pues que tengamos los recursos para que podamos trasladar de fecha para que se pueda intentar jugar en otro momento o algo así es decir intentar empezar con un montón de circunstancias que van a influir sin duda pero que podamos intentar por lo menos que esté todo previsto pues lo que decía yo antes si un equipo por lo que sea tiene que parar dos jornadas en lo que hace en la cuarentena por el motivo que sea que luego se puedan recuperar esas dos jornadas y que eso esté digamos especificado o previsto en el calendario que no sea todo improvisado oiga ahora no tenemos dos equipos ¿qué hacemos luego? bueno pues a lo mejor este año por ejemplo hay que competir en navidades por ejemplo digo no sé otros años en las navidades se para salvo el baloncesto pues a lo mejor este año todos pueden aprovechar esas fechas libres de navidad y poder competir y apretar un poco el calendario se me está ocurriendo sobre la marcha pero habrá que echarle imaginación claro al final es esto en fin bueno pues nada José muchas gracias muy bien a vosotros uno de los jugadores que se marchó de aquí fue Pablo Lavandeira con ellos han estado nuestros compañeros de la redacción de Castilla y León se llama Pablo Lavandeira y ha irrumpido con fuerza en el baloncesto en silla de ruedas tiene 20 años y hace 2 debutaba con la selección absoluta en un campeonato del mundo en el momento que me llamaron y bueno fue como inesperado no terminas de asimilarlo o sea miro fotos y demás pabellón lleno te estás jugando con los mejores jugadores de cada país con los mejores jugadores del mundo y bueno pues es una sensación que inigualable también quedará para el recuerdo su temporada de debut con el Illunion antes del parón por el coronavirus Pablo se proclamaba campeón de la Copa del Rey y formaba parte del mejor quinteto de la competición el reconocimiento a nivel individual no me lo esperaba para nada disfruté como un enano se hacía mucho que no me lo pasaba tan bien y bueno pues al final eso a mayores pues una alegría extra la próxima temporada resultará decisiva para saber si este vallisoletano logra un puesto en la selección que acuda a los Juegos de Tokio en la anterior cita en Río de Janeiro España se colgaba la plata él entonces tenía 16 años ver tú por la tele a los que son ahora mismo tus compañeros ganando la plata pues está jolín es un recuerdo que tienes y de disfrutar mucho los jugadores que estamos creo que estamos a un nivel muy alto si seguimos yo creo que sería muy factible volver a repetir lo de Río incluso mejorarlo Pablo sueña con lograr su primera medalla paralímpica bueno vamos a hablar de baloncesto antes de nada están pidiendo que no vayan curiosos al incendio de entrepinos que la mejor manera de ayudar es si vives allí quedarte en casa o estar atento a lo que te digan los bomberos guardia civil y demás y si no vives allí no vayas no acudas como curioso no colapses la carretera deja paso libre para los servicios de emergencia eso es lo que están pidiendo en este momento que parece que todo está bajo control y sin alarmar a nadie bueno un nuevo fichaje Marina para el Real Valladolid baloncesto el base del que hablan fenomenal ahí están viendo Red Timer un norteamericano muy joven del 95 que viene de Guipúzcoa Vázquez nada menos un equipo donde ya estuvo el año pasado y donde hasta enero firmó muy buenos números lo que pasa que enero se lesionó ha estado varios meses lesionado luego pilló el confinamiento así que a ver en qué condiciones esperemos que buenas ha llegado llega Valladolid es el como digo es el base organizador que está buscando el equipo de Hugo López están muy contentos con su llegada porque bueno pues sus números la verdad es que hablan de un jugador que ha promediado el año pasado 25 15 puntos 2,5 asistencias por partido esa ha sido su última media hablan también muy bien de él en su etapa norteamericana en las ligas universitarias en Estados Unidos y bueno pues llega para compartir puesto con Panzer y sobre todo para cerrar una plantilla que a falta del combo pues ya estaría cerrada de muchos quilates la gente que conoce la Liga Lep Oro y que está siguiendo las incorporaciones de estos fichajes de los jugadores que está trayendo Pepe y Catarina hablando de un equipo muy competitivo a pesar de que se han ido jugadores muy valiosos del año pasado zurdo jugador zurdo un jugón bueno vamos a hacer una pausa vamos a publicidad último bloque del programa y a la vuelta hablamos de lo que ha habido este fin de semana el balonmano y el ciclismo Vive Experience Sport Club más de 17.000 metros cuadrados de instalaciones dedicadas al deporte sala fitness única en Valladolid con máquinas inteligentes de última generación actividades dirigidas para grupos y espacios de entrenamiento de varias disciplinas vive una experiencia única en Valladolid Vive Experience Sport Club hace calor es el momento de refrescar tu hogar con alguno de nuestros sistemas de aire acondicionado y que no te pille el verano en Técnica Lor tenemos todo lo que necesitas para la puesta a punto de tu jardín y al mejor precio este año te mereces una piscina pídenos presupuestos sin compromiso además disponemos de todos los accesorios y productos para su mantenimiento ven a Técnica Lor y dale vida a tu hogar en este tiempo hay que adaptarse a todo y por ejemplo los clubes pues han puesto a hacer mascarillas con su logo para venderlas y también sacarse un dinerillo que buena falta les hace el CPLV bueno el primero fue el Real Valladolid luego hemos visto también al CPLV con las suyas al Silverstone El Salvador en definitiva los clubes de Valladolid pues con sus mascarillas pero en el Chami el Silverstone El Salvador ha ido un poco más allá y no solo ha hecho una campaña relacionada con las mascarillas sino pidiendo a la gente que nos pongamos las mascarillas haciendo un poco labor social dentro de esa responsabilidad social corporativa que llevan a gala en el club pues jugadores entrenadores miembros del club esta es la campaña que nosotros hemos juntado juntos cada vez que saltamos al campo el bucal es indispensable para nuestra seguridad ahora la mascarilla y las medidas de higiene son nuestros aliados para protegernos por solidaridad por respeto por ti por mi para la vida ponte la mascarilla por todos y sobre todo por la vida ponte la mascarilla ponte la mascarilla ponte la mascarilla juntos somos más fuertes somos valor encontrar y aduce hace calor es el momento de refrescar tu hogar con alguno de nuestros sistemas de aire acondicionado y que no te pille el verano en Técnica Lor tenemos todo lo que necesitas para la puesta a punto de tu jardín y al mejor precio este año te mereces una piscina pídenos presupuestos sin compromiso además disponemos de todos los accesorios y productos para su mantenimiento ven a Técnica Lor y dale vida a tu hogar hablamos de balonmano porque el sábado por la mañana el Recoletas Atlético Valladolid tenía el primer amistoso de pretemporada en Huerta del Rey frente a Cuenca un partido que perdió del que ahora hablamos pero lo más significativo lo hemos destacado como la imagen de la jornada las gradas abiertas para que el público pudiera estar máximo se permitía un aforo de 500 personas no hizo falta no se llegó pero todos los que allí estuvieron guardaron la distancia de seguridad vieron el partido con mascarilla y también con abanico porque en Huerta del Rey cuando pega el sol hace bastante calor pero bueno como ven pues no sé si esto es la nueva normalidad que nos contaron en cualquier caso creo que es por donde hay que caminar Huerta del Rey tiene dos anillos el pisuerga tiene dos anillos y a lo mejor pues hay que abrirlo todo para permitir que la gente pueda estar que puedan sentarse unos separados del otro todos con mascarilla y que apelemos al civismo y al comportamiento adecuado de cada uno de nosotros dentro de las instalaciones deportivas solo así podremos volver a ver las gradas pobladas en mayor o menor medida Algo lógicamente por lo que se le preguntó a Mario Arranz al presidente del Recoletas en la previa de ese amistoso estábamos la semana pasada muy pendientes pues de todos los protocolos y medidas que iban a llevar a cabo y sobre todo si se van a implementar de cara al inicio de la temporada en el mes de septiembre y esto decía el presidente Hemos tenido que aunar un poco esfuerzos por todos los ámbitos para tratar de sacarlo adelante ha habido siempre un ámbito de colaboración por parte de todos y bueno creo que esa es la línea que debemos seguir hemos querido ser muy prudentes con la campaña de abonados y bueno pues hasta el día 24 de agosto no queremos lanzarla con 10 días justo de plazo para el inicio de la competición y si confiados de que al menos podamos tener público y un público pues bueno lo más numeroso posible porque nuestra instalación de Huerta del Rey lo posibilita Pues como ven todos los clubes de la ciudad apuran el tiempo en el verano para lanzar las campañas de abonados un poco en función de lo que les obliguen las autoridades sanitarias conforme avanza pues esta crisis sanitaria y en cuanto al partido lo decía Manolo perdió el Recoletas en el primer compromiso del verano 165 días después el Recoletas Atlético Valladolid volvió a disputar un partido primer amistoso de pretemporada en Huerta del Rey para los gladiadores azules que cayeron derrotados en la mañana del sábado por 32-36 ante el Incarlobsa Cuenca el conjunto conquense con muchas bajas fue mejor durante la primera mitad una buena defensa junto con numerosos errores de los locales propiciaban las primeras ventajas en el marcador al descanso se llegaba con un 14-21 muy favorable para los visitantes en la segunda parte el elenco vallisoletano mostró una mejor imagen fruto del poderío físico una mayor concentración en defensa y un banquillo más amplio que el del rival al final derrota en un encuentro que sirvió como primera toma de contacto para recuperar sensaciones para que debutase el pivote Ander Ugarte y para que David Pisonero repartiese minutos entre todos sus jugadores e hiciese diversas probaturas tácticas bueno pues para eso sirven los partidos de pretemporada para corregir errores para afianzar lo que se hace bien y para evolucionar físicamente también el aula alimentos de Valladolid jugó un amistoso en Peñafiel también con público en la grada y también con poca asistencia de todos separados con la asistencia del servicio de deportes del ayuntamiento de Peñafiel la colaboración de los voluntarios de protección civil todo se cumplió todo fue bien y en lo deportivo pues el aula ganó 37 a 15 al Cleva León de momento pues el aula parece que está a tope poco a poco que este año lo van a necesitar bueno vamos a cerrar con ciclismo porque en la mañana del domingo también volvió el ciclismo a las carreteras de Valladolid después de todo el parón hemos tenido esta primera prueba que era una prueba puntual puntual para la Copa España en categoría élite y sub 23 Memorial Ángel Lozano faltan sólo dos pruebas para que concluya la Copa de España y ha habido cambio de líder aquí en Valladolid el que venía como líder de esa Copa de España se cayó quedó cortado y aunque pudo llegar a meta ha perdido el liderato la llegada se produjo en la avenida Miguel Ángel Blanco junto a la cúpula del Milenio este es un segundo grupo que llegó después de los que decidieron la victoria los que vamos a ver ahora como al sprint el corredor del cometa David Martín ganaba era el más rápido en la línea de meta y con esta victoria se coloca como líder provisional de esta Copa de España élite sub 23 a falta de dos carreras para que concluya ese es el sprint en el que David Martín se proclamaba vencedor en la línea de meta de Valladolid después de 160 kilómetros un pelotón formado por 175 corredores ojalá todo pueda seguir saliendo bien bueno pues nos marchamos nuestros compañeros de los informativos a partir de las 8 menos 5 les contarán con amplitud todo lo que ha ocurrido en ese incendio de entre pinos cuyos trabajos de extinción continúan en este momento pero ya más en el interior de los pinos del bosque ya alejado de las viviendas y bueno pues la rápida actuación de los servicios de emergencia bomberos guardia civil servicio de extinción de medio ambiente en definitiva todos ellos han conseguido que el incendio no saltara a la carretera no llegara a las viviendas tranquilidad para los vecinos y eso como digo a las 8 menos 5 se lo cuentan nuestros compañeros de los informativos nosotros nos marchamos aquí estaremos la próxima semana te dejo al mando es verdad estaré yo Marina no Marina se marcha unos días que ya le toca también pues nada que lo pases bien volveré ya con el equipo rodando entre ellas el Real Valladolid claro que sí bueno pues nada nosotros seguiremos aquí al pie del cañón para contárselo con otros compañeros que vuelven unos se van otros vienen esto es así pero nosotros aquí la redacción de deportes va a estar permanentemente con ustedes no cerramos este verano para contarles todo lo que genere nuestro deporte adiós adiós con nosotros con nosotros la redacción de deportes